Vamos, Sofía Fernández, ¿por qué gritamos? Bueno, eso... No, pará, pará, eso sería un grito medio... Hay gritos más. ¿Vos sos gritona? ¿De así de cuando te enojas, por ejemplo? No, no, no soy gritona. ¿El gol no lo gritás con pasión, con fuerza? No soy gritona, no, no soy gritona. ¿Una queja a un árbitro tampoco? ¡Que cobrás! No, claro, no, no, por ejemplo. No, no soy gritona. Y yo cuido mucho mi voz por lo que canto y demás, entonces... ¿No te gana un poco el...? Sí, 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 sí. Sí me gana, ¿sí? ¿Vos sos gritón? No mucho, pero a veces me saco, sí. Sobre todo en el ámbito, ya que lo mencionabas, si tengo que jugar un partidito de fútbol o algo así... ¡Oh, claro! ¡Estoy! ¡Ah! ¡Pasé! No, tuve una época yo que era así, pero no, no, no. Te perdés. Ahora no. Bueno, ¿qué dice este estudio? Vamos a hablar acerca de este estudio que es sumamente interesante, es un estudio que lo han realizado profesionales suizos y acerca de la importancia que tiene el grito, porque dicen ellos, hay más de seis tipos de gritos que uno a veces dice, bueno, aquí está considerado. Y en realidad, a nivel de la neurociencia, el grito positivo es el que más efectos genera en el cerebro humano. Estos son los gritos que están relacionados a la alegría, a la felicidad. Cuando, por ejemplo, vemos a alguien que hace mucho que no lo hemos visto, y por ejemplo uno dice, ¡eh! ¡Qué alegría verte! Bueno, cuando gritamos de esa manera, generan estos aspectos en la neurociencia muy positivos. En realidad, lo que dicen de acuerdo a la evolución humana, se ha considerado al grito, más allá que socialmente se lo tenga como algo negativo, más bien es algo positivo teniendo en cuenta la evolución humana, porque está relacionado a estas emociones que les mencionaba recién. Sin embargo, existen otros tipos de gritos que están relacionados a los sentimientos negativos, como por ejemplo la ira, por ejemplo el llanto cuando uno llora con grito, y también el enojo. Todas estas emociones que generan gritos negativos, si estoy escuchando, me encanta la banda sonora de este momento. Bueno, hay que ir. Son los que generan alarma en nuestro cerebro, y en realidad lo que hace nuestro cuerpo es elaborar mayor cortisol y un grado de estrés permanente que puede generar inflamaciones en nuestros órganos, en nuestro organismo. Mirá lo que genera un grito negativo, por ejemplo cuando alguien te reta, que a veces elevamos la voz a algunos padres, cuando te retan a los chicos. Bueno, genera en realidad efectos muy negativos en el cuerpo, por lo que dicen estos especialistas, que en realidad debemos de tener en cuenta qué significa para nuestro organismo el grito. El aspecto negativo va a generar esto, mucho estrés, va a generar inflamación en nuestro organismo, y también puede generar inclusive hasta descomposturas físicas. ¿Qué quiere decir esto? Dolor de estómago, dolor de cabeza, mucha angustia genera cuando sentimos este tipo de gritos. También el grito está relacionado al miedo. Esto también es otro aspecto que es negativo. ¿Por qué? Porque genera cortisol, porque genera estas hormonas negativas, como demasiado estrés o también mucha ansiedad. Entonces se acelera mayor el ritmo cardíaco. Es decir que hay que tener en cuenta estas manifestaciones del grito, pero si lo hacemos de forma positiva, que es nuestro cerebro, como en realidad lo tiene más adaptado por la evolución humana, bueno, va a generar aspectos muy positivos y que además sirven para descargar cuándo, descargar qué significa, descargar emociones, es muy positivo en ese sentido. Sí, también es bueno a veces, ¿no? A veces el grito es terapéutico, ves que te pones un lagón en la cara por eso. Pero claro, y ahí es cuando genera eso, esa liberación, descarga, ese estrés, esa angustia, esa ansiedad. Pero hay seis tipos de gritos para que ustedes lo sepan. Yo a veces grito en el auto, por ejemplo, me encierro en el auto y ahí me descargo. Cuando estás enojado. Cuando estoy muy enojado. ¡Ah! Me encierro y me saco mal, mal, mal. ¿Les ha pasado o no? Sí, obviamente, porque además el grito está utilizado, se han hecho encuestas, por ejemplo, para qué utilizan el grito. Y algunos dicen, bueno, es para señalar peligro. ¡Cuidado! No te vas a quemar. ¿Viste que uno grita ahí? ¡Olivia! Claro, grita a tu hija, le grita así. Esos son señales de alarma, o de alerta, o de cuidado, pero en realidad lo que recomiendan, al menos estos científicos suizos, es que utilicemos el grito para emociones positivas, porque eso hace bien a nuestro organismo.